¿Qué tal amigos? Pues estamos listos al fin. Llegó el momento en que el presidente electo, Gerardo Gaudiano, presidente electo del municipio centro, nos concedió una entrevista, tal como lo fuimos anunciando en Twitter, y pues vamos a aprovechar este tiempo para hacer algunas preguntas, algunas de las que ustedes nos sugirieron en Twitter, bien poquitas, y la mayoría se nos ocurrieron a nosotros, y vamos a ir poquito a poquito. Antes que nada, pues muchas gracias Gerardo, Mucho gusto. No sé si alguna vez nos habéis visto en internet. Sí, sí. Preguntas que te harían estudiantes de la UJAT, solo para hacerte sudar, o lista número dos, puedes elegir del número uno hasta el número treinta y ocho. ¿Qué número eliges? El número treinta y ocho. Ah, quieres ir a la última. Si tuvieras que hacer, si tuvieras que elegir entre hacer una obra que beneficia a la ciudad completamente, pero implica el sacrificio de algunas personas, ¿lo harías? Tendría que primero analizar. ¿Sacrificios humanos? No, o sea, un sacrificio de cierto grupo. Bueno, toda obra y toda decisión en política genera un impacto positivo en algún sector, y por lo general trae consecuencias en otro sector. Las decisiones en política muchas veces se tienen que tomar en función de afectar al menor grado de personas. O sea, vas por lo colectivo. En mi caso voy a dar prioridad a lo colectivo. Contestando concreto, tendría que analizar cada caso y en base a eso tomar una decisión, pero tomar decisiones. Lo que hemos padecido últimamente en nuestro país es la falta de decisiones, un vacío en el ejercicio de poder, y estoy a favor de que se tomen decisiones. Esta lista se llama Preguntas que te haría si vas en la ruta del Transbus Indecuatasta, o lista número uno. O sea, del uno al treinta y ocho, ¿qué pregunta quisieras? Treinta y siete. Treinta y siete. Bueno, ¿qué puedes decir de Baristo, Rosalinda o Roger Arias? Pues fueron mis adversarios en la contienda, y yo fui muy respetuoso. Durante toda la contienda traté de presentar propuestas, de estar en contacto permanente siempre con la gente, y hice una campaña de altura, así considero que fue. No me metí en confortación, y lo respeto a los tres. Te repito, fueron adversarios y competimos en una contienda electoral. Treinta y seis. A ver, esta es interesante. ¿Qué elegirías? ¿Ser el presidente municipal más popular y querido por la gente, pero con el presupuesto más limitado, o tener el presupuesto más grande del Estado, pero siendo antipático frente a los ciudadanos? Un equilibrio entre las dos. O sea, es necesario. Por supuesto que prefiero tener el mayor presupuesto. Para hacer obras se requiere dinero. Aunque le caigas mal a la gente. Sí, efectivamente. No pretendo ser el más popular, pero también requiero de dinero para poder hacer obras y para poder cambiar la imagen de Villahermosa. Entonces, se requiere un equilibrio. Se requiere ser una persona cercana a la gente. Cuando hablas de popularidad, yo me refiero a ser un presidente municipal cercano a los ciudadanos, que no sea una gente prepotente, que no sea una gente que desde su oficina quiera resolver todo. Me refiero a tener un equilibrio entre esa parte, tener cercanía con la gente, pero también estar capacitado para poder hacer obras, para poder aplicar la parte técnica que muchas veces le hace falta a los políticos. Sí me gustaría a lo mejor tener mayor presupuesto y a lo mejor no ser del agrado de todas las personas, pero que digan, bueno, Gerardo, no es de mi agrado, pero está trabajando. ¿A quién le pedimos los recursos? Porque también a nosotros nos interesa que... Hay muchas formas. Hay muchas formas de bajar recursos. Gobierno federal, la Cámara de Diputados tiene bolsas una vez que se asignan el presupuesto. Uy, buitón, ¿no? Y se las llena. No, bolsas. Se llaman bolsas de, por ejemplo, el ramo 23, el FOPEDEP, que es el Fondo de Pavimentación, Cultura y Deportes, son bolsas que asigna la Cámara a los municipios directamente, que no pasan por el Estado. Entonces, bueno, pues... Y si nadie las pide, no se... Si nadie las pide, o se regresan, o se van a otros municipios. Pero el recurso... ¿O se las cae a los diputados en resguardo? No, es parte del presupuesto que presenta el Ejecutivo. Dos. Dos. Pues ya no sufran con las preguntas. Sí, está bien, está bien. ¿Has viajado en Transbus? ¿Cuándo y a dónde? Bueno, en la campaña me subí en un Transbus en un tramo para saludar a la gente. ¿De dónde a dónde? Me parece que fue en Sierra Colorado. ¿Antes? ¿Fue un tramo? No, antes no había viajado en el Transbus. En ese tramo me subí a saludar a la gente y el chofer, pues... ¿Les cubró? No, pero sí manejé un poche, por ejemplo, un pochimóvil. Ah, bueno, creo que me parece que sí vi por ahí. Sí manejé un pochimóvil. ¿Y el trabajo pochimobilero te gusta? En caso de que... En caso de que no funcione de la mejor manera. Manejo bien, manejo bien. Pero no sé si sea bueno para eso, pero manejo bien. Te puedo decir que es día que agarré el poche, manejé bastante bien. Entonces, ¿eres poco de transporte público? No, soy de transporte público. ¿Más en taxi o en metro? Sí, me muevo mucho en taxi. En la Ciudad de México me he movido en metro, a lo mejor en otras ciudades también en metro. En fin, dependiendo del lugar. Pero por lo general en taxi. Ahorita, en el poco tramo que tuviste, ¿qué opinión tuviste del transporte público? Entiendo que no es precisamente función del presidente municipal cambiar algunas cosas. Sí, es un tema estatal. El tema de transporte es un tema que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no del municipio. Pero me aquejan todos los problemas del municipio. Oye, ¿y qué? Pues hay que modernizarlo, hay que mejorar las rutas, hay que... El camión al que me subí está bastante bien, es decir, de unos años acá. Sí. Pero hay, por ejemplo, las combis. No mencionas las combis, pero hay muchas que están, o que presentan un gran deterioro. Hay que modernizar, sin duda, el sector transporte. Oye, ¿y en este sentido, qué auto tienes? Tengo una camioneta, y es la camioneta que tengo actualmente. ¿Y te fuiste alguna vez en un bache? ¿Qué pensaste? Varias veces. ¿Y qué pensaste? O sea, si hay un enojo así, como a nivel de ciudadano. Pero te voy a decir, cuando más constate la parte de los baches, es ahora me han invitado el grupo de a rodar Tabasco en bicicleta. Ah, sí. Los jueves salen a hacer rodadas nocturnas. He ido con ellos como en dos o tres ocasiones. Y son rutas de 10, 15 kilómetros, y ahí puede uno constatar el deterioro de las calles. Dos, para ir parejo también en este lado. ¿Cuál es el problema de Villahermosa que no da tiempo de resolver en tres años? Hay muchos, pero la pobreza es un tema que se tiene que ir resolviendo de manera paulatina, que se tiene que ir combatiendo poco a poco, porque no va a cambiar de la noche a la mañana. Y también la infraestructura, poco a poco se tiene que ir mejorando. No hay recursos que alcancen en tres años para cambiar todas las necesidades de Villahermosa, pero sí por etapas puedes ir cambiando el sistema de agua potable, puedes ir cambiando el sistema de drenaje, puedes ir mejorando las vialidades por etapas. ¿Y cuál sería la problemática de la ciudad que sí vas a poder resolver en tres años? Muchas, muchas cosas se van a poder ir resolviendo. El sistema de agua potable, que todos tengan agua de calidad. Nada más que el tema del agua es muy amplio, abarca drenaje, abarca plantas de tratamiento. En fin, en el tema de agua potable el compromiso fue que todas las comunidades tuvieran agua y tuvieran agua de calidad. Cuando dices agua de calidad, ¿te refieres a agua que simplemente no salga sucia como sale ahorita, café y demás? O incluso estamos hablando ya de... O a veces la gente aquí parece como que te dice, ay, no sueñas, pero pues si no... No, es que... Sí, sí se puede. Agua potable para beber. El problema que tenemos es que el agua ahora está llegando con mucho sedimento por el nivel de los ríos. Entonces, sí estamos ya analizando con un proyecto que pueda solucionar el problema de fondo de la ciudad y que, por supuesto, sea agua de calidad. No nada más que te llegue agua, sino que te llegue agua de calidad. Sí, sin duda se puede resolver. Otras ciudades lo han hecho. Conozco el tema, trabajé muy de cerca con este tema en la Comisión de Recursos Hidráulicos y por lo tanto, pues creo que podemos resolverlo entre todos. O sea, con fondos del gobierno municipal, con fondos del gobierno estatal, con fondos inclusive internacionales. Hay muchos fondos que están ahí que muchas veces los alcaldes no acceden a ellos. Pero es cuestión de meterse a los temas. 35. 35. Muy bien. ¿Cómo es el político ideal? Desde mi punto de vista, tiene que tener dos partes. Una, la cercanía con la gente sin duda, ser un político sensible, ser un político que conozca las necesidades de la gente y segundo, que sea una gente preparada, un técnico en los temas, que se prepare para esto, para servir a Tabasco, que tenga la preparación académica y que también tenga la parte social que muchas veces les hace falta a los políticos. O sea, una gente humana, un humanista. ¿Y tú? ¿Alguien como tú? Sí, yo me preparé para esto. Llevo muchos años trabajando en mi carrera. Fui dirigente municipal de mi partido cuatro años, fui secretario general, fui candidato a diputado local muy joven, a los 20 años. Fui diputado federal, ahora presidente municipal y el estar siempre en contacto con la gente me ha hecho, sin duda, una persona mucho más humana. Sin duda. Claro, el tiempo me ha hecho mucho más sensible a los problemas. Ok. ¿Algún otro número, por favor? 35 para ir a la par de... Si hicieras un excelente trabajo en la administración municipal de nuestra ciudad y la gente quisiera ponerle un nombre o cambiarle el nombre al malecón de gaviotas, ¿dejarías que le pusieran malecón Leandro Rovirosa Aguade y Nieto? Así se llama Leandro Rovirosa Aguade. ¿Pero y Nieto? Ah, no. No dejaría durante mi administración que se le ponga ningún nombre a ninguna calle. O sea, que lleve mi nombre a ninguna calle. ¿Y te gustaría que en algún momento, alejado de tu administración, es decir, ya pasaron 10 años de que fuiste presidente municipal, alguien dice, esta calle que se llame Gerardo Aguade. Yo creo que las obras trascienden y la ciudadanía tiene memoria de quién las hace. Eso no me corresponde a mí. Si en su momento, muchos años después, alguien le quiere poner el nombre a alguna obra que yo hice, bueno, pues se tendrá que ver, ¿no? Pero a mí en lo personal no me interesa que ninguna obra lleve mi nombre en este momento. Voy a ser presidente municipal tres años y no voy a permitir que ninguna calle lleve mi nombre durante mi gestión. Hay una anécdota muy famosa de mi abuelo, contada por habitantes de Tapijulapa, por locatarios, que cuando pavimentaron la calle principal, la pavimentó mi abuelo, se enteró que le iban a poner su nombre a la calle y paró esa gestión, pidió que no se le pidiera su nombre, y menos siendo gobernador. Era como una especie de sorpresa que le querían hacer los ciudadanos de ahí por haber pavimentado la calle. Entonces, yo no tengo interés en que le pongan mi nombre a ninguna obra que yo haya hecho. Al contrario, quiero hacer las cosas bien y quiero pasar a la historia como un excelente presidente municipal que trabajó cerca de la gente. ¿Vas a estar tres años realmente al frente del gobierno o vas a irte antes para buscar ser gobernador? Mira, ahora cambia el esquema electoral en nuestro país porque ya se permite la reelección. Eso lo digo no con el afán de que se piense que quiero reelegirme. En su momento, si yo hago un buen trabajo y si la gente decide, tendré que analizarlo. ¿Por qué se los digo así? Porque ya existe. Ya la posibilidad existe y nos va a tocar a nosotros enfrentar la reelección. Entonces, no tengo más interés que hacer un buen trabajo en el centro. Si las condiciones en su momento, si hago un buen trabajo, si la gente está de acuerdo, pues a lo mejor en ese instante tendré que considerar la posibilidad de reelegirme. Pero quiero hacer un buen trabajo primero y que los ciudadanos al final decidan. No pretendo quedarme en el cargo más tiempo del establecido. Ahora se puede reelegir un presidente municipal, no nada más el de centro, sino los presidentes municipales de todo el país, dependiendo obviamente de la legislatura local. En Tabasco se pueden reelegir los 17 alcaldes. Se tendrá que ver en su momento. Mi intención de veras es hacer un buen trabajo. Bastante falta le hace al municipio una gente que trabaje, una gente que se involucre de lleno con los problemas y que no esté pensando en otros cargos. Tengo aspiraciones, sí las tengo, como cualquier otra persona que haya estudiado mi carrera. Quiero hacer carrera política en Tabasco, pero sé que la mejor carta de presentación para poder aspirar a otra cosa es hacer un buen trabajo. Tres. Tres. ¿Dónde se pueden comer los mejores tacos de Villahermosa, en tu opinión? Hay varias taquerías. El taxista, los tacos de cochinita que están por Telmex. Los de gaviotas. Gaviotas también. En fin, hay varias. El joven joven en el mercado de la sierra. ¿Así tu favorita que tú digas o que te gusta? Yo creo que el joven joven. Me gusta mucho el asadero, en fin, hay varios tacos que... Soy taquero. Ok. Siguiente número, te recomiendo que sea el número entre el 5 y el 7. Pero si no quieres, no. El 9. Ok. ¿En qué colonia popular te gustaría vivir y por qué? Obviamente, colonia popular de nuestra ciudad, ¿no? Pues tierra colorada puede ser. José María Pinozares, ¿no? Para ser exactos. Puede ser, sí. Puede ser tierra colorada. ¿Por qué? Pues porque... ¿Te gusta el tráfico de ahí? No, 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 no. He recorrido la colonia varias veces. Hay varios fraccionamientos dentro de la colonia. Por ejemplo, me siento muy comprometido con Gaviotas, porque me dio una gran votación en esta elección y cuando fui candidato a diputado federal también. O sea, siempre me han ayudado. Entonces, estoy muy comprometido con Gaviotas. Las dos, ¿eh? Los dos sectores, Gaviotas Sur y Gaviotas Norte. Y a ver si ya haces algo para que se reunifiquen, ¿no? Porque esa división, ese muro que los divide... Bueno... Si cayó el muro de Berlín, ¿por qué no se unifican las Gaviotas? Gaviotas se urbanizó durante la época de mi abuelo, en el 81. Se urbanizó las Gaviotas. Entonces, hay mucho reconocimiento a su gobierno. Conmigo se han portado muy solidarios. En fin, yo... Ahora no he regresado a mi gira de agradecimiento. Voy a ir pronto a Gaviotas y, pues, espero regresar con muchas ansias porque sé que va a ser una gran gira. Entonces, ¿podrían ser cualquiera de esas dos? Bueno, si va en función de mi solidaridad, iría, sin duda, a Gaviotas, a Tierra Colorada. Si va en función de la solidaridad, en función de cómo respondió la gente a mi llamado. Si va en función de la comodidad, pues, buscaría un lugar, a lo mejor, más cerca del palacio. ¿Los ríos, por ejemplo? Pues, puede ser, Multe 80, Los Ríos. Algo que me permita desplazarme más cerca al trabajo. ¿Cuál era tu antro favorito cuando eras chavo? Pues, sí, Q. Q Rock House. Bueno, y aquí mismo incluía otra... ¿Por qué te gustaba, antes de seguir la segunda parte de esta misma pregunta? Pues, me gustaba porque fue el antro que estaba de moda cuando yo salía. Este, no había muchas, este, no había muchos antros. Entonces, Q tuvo una época padrísima. Este, en los noventas y, pues, yo empecé a salir, creo que, sí, por ahí. En 96, 97 empecé a salir. Y el antro de moda era Q. Entonces, pues, yo creo que era... Después hubo otro que se llamó Eteria, también aquí en Tabasco del Mil. Este, el Tigre, también ahí por Malecón. Sí, sí, sí. En fin, dos o tres años. Empezaste a salir por ahí desde el 96, dices, tenías alrededor de 15, 16 años. Más o menos en el 97, tenía como, sí, como 16, 17 años. ¿Cómo regresar esa vida? No, como 17 años. ¿Esa vida nocturna a los chavos de esa edad? Bueno, a Q fui un poco más grande porque ahí no, o sea, no acaban de entrar antes de 18, pero... Bueno, ya nadie nos va a juzgar ya hace raro. Íbamos algunos, no, íbamos algunos, pero yo me veía muy chavo. O sea, yo en lo personal me veía, yo soy tragaño. Entonces, me veía muy chavo y entonces siempre me pedían identificación. ¿Y hacia school y todo eso? Siempre me pedían identificación, sí, claro. ¿Y yo iba a ser presidente municipal? Nunca fui, nunca fui, este, muy asiduo, o sea, nunca, no creas que era de todos los fines de semana, pero sí salía y sí me divertía y sí, este, sí, sí me gustaba salir. ¿Ya no existe esa vida nocturna en la ciudad? ¿Puede ser esa de antes que se puede salir de noche? ¿Cómo no? Está el barecito. Acaba de abrir, ¿no? Y está el, el que está ahí en, en esta plaza, hombre, en la plaza que está aquí en, en periférico. Ah, bueno, este, sí, 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 por la choca. Por la choca. Sí, lo que decíamos era ese nivel de seguridad, por ejemplo, que había antes. Sí, bueno, pero a veces no sabían. Sin duda, la inseguridad se ha ido incrementando muchísimo. Yo ahorita estoy caminando y recorriendo las comunidades y en cada lugar que visito hago una encuesta. Voy haciendo sondeos y las personas que van, que me van acompañando, van preguntando a todos los vecinos cuáles son las necesidades de cada lugar. Me piden mayor seguridad. No es un tema del municipio, pero como te decía al principio, yo no puedo estar ajeno a lo que pasa en centro. Entonces, me tengo que coordinar muy bien con el Estado y con la Federación para que la seguridad sea y alcance a todos. Porque no tengo policía municipal y las acciones que tengo que hacer como presidente municipal son muy concretas. Porque la ley no me permite hacer, yo no puedo tener una patrulla circulando en el municipio porque no tengo policía municipal. Pero tendría entonces que bajar recursos del subsemum federales para poner cámaras de vigilancia, para a lo mejor hacer un cuerpo élite que dependa del municipio, capacitarlos. Eso sí lo puedo hacer. Pero me llama mucho la atención que el tema de inseguridad se ha incrementado muchísimo en el municipio. ¿Cuánto gana un presidente municipal? ¿Es mucho o es poco? Debe de ganar alrededor de 80 mil pesos. ¿Al mes? Al mes. Pues yo voy a... el compromiso fue disminuir en un porcentaje los sueldos de directores, coordinadores, no de los trabajadores de base, ni del nivel medio, pero sí buscar la manera... Sí, va a haber un plan de austeridad que va a alcanzar a directores, a coordinadores, al presidente municipal. Vamos a también aconsejar con los regidores para que entre todos podamos hacer un plan real de austeridad que nos permita generar ahorro, bajarle al gasto corriente, bajarle al gasto de papelería, bajarle al gasto de combustible, el pago de celulares, por ejemplo. O sea, si son 80 mil pesos, ¿ya tienes una idea de a cuánto vamos a hacer? No, apenas se está haciendo un análisis, un tabulador para bajar en un porcentaje. Voy a informar en qué porcentaje se bajaron los sueldos y cuánto vamos a ahorrar con esto, porque no es nada más decir me bajé el sueldo, no. Yo pretendo ahorrar alrededor de 200 millones adicionales en el municipio centro con un verdadero plan de austeridad. ¿No crees que, por ejemplo, gastos como los celulares, o sea, si ya hay un salario de, digamos, 80, ya está de más que se te paga, no? Lo dije en campaña que se iba a analizar todo eso. En el gobierno del Distrito Federal no se les paga el celular, va implícito en el salario. Entonces, todo eso se va a analizar. No sé cómo encuentre la administración, no sé cómo estén las partidas en ese tema, pero ofrecía hacer un verdadero plan de austeridad. Ya se está trabajando en él, o sea, ya se está buscando información. O sea, digamos que empezando tu gobierno ya va a estar, se va a establecer. Sí, eso tiene que rápido pasar por el cabildo, aprobarse un plan que me permita generar ahorro. Te repito, yo estoy pensando en un ahorro de alrededor de 200 millones de pesos, si no es que más, para poder generar obra pública. ¿Tú vas a pagar deudas de la administración pasada? Sí, viene una deuda de mucho tiempo atrás, de alrededor de 500 millones de pesos, que no viene de este gobierno, que viene desde antes del gobierno de Jesús Salí. Entonces, bueno, se pidieron empréstitos, se pidieron préstamos, y eso lo va pagando mes con mes el municipio. Entonces, habrá que hacer una nueva negociación con los bancos para cambiar a lo mejor el esquema. Pero hay que ir pagando, eso no lo decido yo, eso es obligación. Tenemos que ir pagando poco a poco la deuda. Esta pregunta te voy a hacer, no la vas a coger porque corremos el riesgo de que no elijas el número, pero sí nos gustaría saber si durante la campaña... ¿Entonces esta la eligieron ustedes? Esta la eligieron. ¿Que eso no lo dijeron desde el principio? Ok. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto la pregunta. Durante la campaña salieron muchos memes de muchos candidatos, incluidos memes acerca de tu persona. ¿Hubo alguno que te disgustara y si lo hubo...? Hay unos muy groseros que no los puedo decir aquí. Ok, y si hubo alguno que te diera mucha risa, ¿no? Este... Sí se puede, lo censuramos. De todas formas lo podríamos disgustar. Es que, este... Fíjate que... Bueno, hay memes donde me ponen la cara, cambian el cuerpo, en fin. Este... Me dieron mucha risa, me dieron mucha risa. No, en fin, estoy chavo, yo en lo general me da risa. ¿Cuál fue tu peor derrota, digamos, y qué aprendiste de ella? Fíjate que no he tenido, este... Una derrota como tal. Me ha tocado tener altibajos. Perdí, por ejemplo, una diputación local muy joven. Y lejos de verlo como una derrota, creo que... Que esa derrota me abrió las puertas en el PRD. Porque demostré que venía a trabajar, demostré que venía... A pesar de ser muy joven, a pesar de ser nieto de un exgobernador que venía... ¿De qué se ríen? Está hablando de ser el señor. Que venía a trabajar, en fin, no siento que haya tenido así alguna derrota como tal. ¿Otra tú la vas a escoger también? No, te voy a decir, aquí puedes escoger. De la izquierda siempre hay más flexibilidad que... Ah, bueno, ok, ok, muy bien. Este... Bueno, eso lo debe saber él, ¿no? Sí, claro. Este, número, el que tú digas. Ah, ok. Parece que puede ser pisar la última, ¿no? Quince, quince. Quince. ¿Vas a pagar las llantas de las personas que se destruyen por los baches de la ciudad? Digo, mucha gente se lo pide, ¿no? Ay, se me destruyó la llanta por un bache y... Y según hemos leído, sí está contemplado, ¿eh? No, aquí no. Hay personas que... Eso, habrá que analizar la ley, habrá que... Sí, habrá que... Yo creo que cambiarla, porque no sé de ningún caso yo que les hayan pagado. Él, sé de otros países. No, yo sí hace poquito estaba leyendo aquí. Aquí en Tabasco alguien que fue durante un año, estuvo yendo a... Al ayuntamiento. Al ayuntamiento, ¿vale? Al ayuntamiento y se la terminaron pagando. ¿Después de un año? Después como de un año, más o menos. Ok. Con todos los intereses, ¿eh? Ah, bueno, fue, fue, este, retroactivo. No sé, fíjate que... Para empezar voy a, este, mejorar las realidades, voy a arreglar los problemas que hay relacionados con los baches y con los servicios públicos municipales. El bacheo es un tema que, al cual me enfrenté todos los días en la campaña. Me preguntaban sobre el tema del bacheo, la pavimentación de cada historia. Lo tengo muy claro y voy a trabajar sobre eso. De hecho, estoy planteando un programa permanente de bacheo, que en un plazo no mayor a 72 horas podamos nosotros dar respuesta, o sea, informar de los lugares donde vamos a aplicar esto, donde se va a cubrir el bache, donde vamos a taparlo. En fin, es plan de, es parte de un proyecto y de un eje rector que presenté en la campaña. Porque más o menos esa idea de un plan, este, inmediato... Y todos lo presentan. Y de, y que voy a, incluso, me parece que el actual o el anterior dijo que en X cantidad de tiempo iba a tener toda, iba a tapar todos los baches y, pues... O sea, ¿en qué me voy a diferenciar de los demás? Bueno, primero, primero lo principal es que voy a encabezar un gobierno honesto. O sea, yo voy a combatir la corrupción de arriba hacia abajo y no va a haber medias tintas al funcionario que yo agarre incurriendo en algún delito o en algún acto de corrupción, se va a ir y se le van a tener que fincar procesos administrativos. Porque yo voy a ser un alcalde honesto y yo creo que ese ha sido uno de los grandes males de Tabasco y de este país, es la corrupción. Entonces, si nosotros generamos ahorros y nosotros aplicamos el recurso para las áreas que se tienen que aplicar, no tengo duda que vamos a poder hacer muchas cosas y que ese dinero se va a aprovechar. Y segundo, un alcalde muy cercano a la gente que va a hacer proyectos en función de las necesidades. Si un alcalde no va recorrido, no sale a las comunidades, no conoce las necesidades de cada lugar, seguramente no va a ser un proyecto que beneficie a una comunidad, va a ser, a lo mejor, una ocurrencia. El alcalde es el primer filtro entre la ciudadanía y la autoridad. El gobernador es una segunda instancia, el presidente de la República es una tercera instancia, el diputado es una instancia intermedia. El alcalde es la autoridad más cercana a la gente y así lo percibe la ciudadanía. Si hay un tema de inseguridad, a lo mejor no se queja del gobernador, a lo mejor no se queja del gobierno federal, que son temas propiamente de ellos. Se va a quejar del municipio. Entonces, lo tengo muy presente y hay que hacer un trabajo, hay que hacer la diferencia. Entonces, se va a acabar la industria aérea dentro del ayuntamiento, ¿no? ¿La corrupción? La industria aérea. ¿Cuál es eso? Los aviadores. Sí voy a revisar, voy a ir revisando área por área, no está fácil, son muchos años de... ¿Hay muchos compromisos? No, yo en mi caso voy a ser responsable. La irresponsabilidad de muchos alcaldes hizo que la nómina se elevara. La nómina... El otro día, platicando con un expresidente municipal, me dijo que él había dejado la nómina en 2.500 trabajadores. Actualmente son 7.000. Entonces, pues, ¿por qué se infló hasta ese número la nómina? Por la irresponsabilidad de varios alcaldes. No hay otro tema. Nos indican que el tiempo ya es un tirano y se ha consumido. Vamos a cerrar con una pregunta de nuestro amigo Inundation. No, tocate yo creo. ¿Ah, tú eres Inundation en el Twitter? Sí. Ah, mucho gusto. No sabía. Sí, sí. Ya tiene muchos seguidores. Pues sí, ahí estábamos trabajando en ellos. Pero ya, ¿cuándo saliste a la luz pública o no sabía quién era? Pues ya tiene rato con el TrollTap News, tendremos que como... Este explicamos, tenemos un noticiero que solicitó una entrevista contigo. Sí, tenemos como unos dos... Ya no es anónimo entonces Inundation. No, bueno, de hecho desde hace tiempo ya habían habido otras situaciones en las que ya no eran anónimos. Me ha tratado muy bien a mí Inundation, por... No, la verdad es que le dan el beneficio de la duda a los jóvenes, lo cual es bueno. Estamos en general con todo el mundo, con la gente que ya está quemada, pues ya no hay el beneficio de la duda. Quiero aclarar que ese comentario nos va a repercutir increíblemente con otras personas. No, dije que me han tratado bien porque a los jóvenes en general nos han tratado bien. O sea, nos dan el beneficio de la duda. Sí, claro. Bueno, esta la puedes contestar si quieres o si no quieres cerramos con esto. ¿Cuántas veces al día coinciden las manecillas del reloj? ¿Coincide? Si quieres en la siguiente entrevista te la contesto. Ok. ¿Se va a acabar el chayo? ¿Eh? Ah, se va a acabar el chayo, pregunta. Sí, sí. Sin duda, pues... ¿No me interesa el campo? ¿El chayo? ¿El chayo? O sea, el chayo... No, así es. Sí, sin duda, vamos a cambiar y vamos a inaugurar una nueva etapa y una nueva forma de gobernar el municipio. Y eso contempla que cambien varias cosas y sí, efectivamente, se pueden hacer convenios de publicidad, pero que se conozcan y que estén a la luz pública, no por debajo del agua. ¿Podrías hacerlo con un canal emergente de televisión, de internet, que tiene puros chavos? Sí, me gusta la idea de que hayan puros chavos. ¿Te parece si pactamos de una vez una entrevista para después de tus primeros 100 días de gobierno? Sí, por supuesto. Adelante, el día que quieran. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Muy amable por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Eres una persona muy accesible. ¿Le pagaron bien para que...? No, sí. No, y nada, y pues esperar que los resultados en el municipio sean los adecuados, porque independientemente de la afiliación partidista... ¿Mi camisa? ¿Su corpata? De Spiderman Shop. Ah, bueno, y luego me la dan. Y dependientemente de la afiliación partidista, lo que nos interesa a los ciudadanos de Villahermosa es que al municipio le vaya bien, porque en teoría si le va bien al municipio, nos irá bien a nosotros. Sí. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias, Jason. Y gracias, ¿eh? Al contrario. Y un saludo a todos los seguidores. Pues sí, estuvo la entrevista con Gerardo Gaudiano y el compromiso de que en 100 días vamos a tener... Bueno, en 100 días a partir del inicio de gobierno, vamos a tener una segunda entrevista, ¿no? Una evaluación y todas esas cosas. Entonces, ¿van a ir a la gira? ¿Un día? Sí. ¿Pueden ir? Sí. Órale, perfecto. Gracias. Oye, qué bueno que son puros chavos. ¿Todos son tabasqueños? Sí. Menos este vea. Menos este vea. Vale.